¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a STC. Hoy seguiremos jugando Super Mario Maker 2. ¡Veamos qué nueva aventura tenemos con nuestro amigo Mario! Nos quedamos, o sí, tenemos los cimientos y el ala, o este creo que era, que está avanzada. Tenemos que conseguir más monedas. A ver, Todd Supervisor, ¿qué tenemos? Vamos avanzando poco a poco. Tenemos la emboscada de Bill Bansai. ¡Vamos, bigotudo! Tenemos 5 vidas. Espero no dejar con 5. No perderé ninguna. Es lo ideal, pero bueno, ¿qué más pasamos? ¡Veamos los supervalos! ¡Ay, qué mal, se van con el tiempo! ¡Ah, creo que ha sido el gato! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo ver! ¡Veamos a los gatos! ¡Sí, como Milo! ¿Qué les parece, muchachos? ¡Dejen sus comentarios! ¡Adiós! ¡Ah! Estos son los creces de supervalas. ¡Veamos a las paredes, ¿verdad? ¿Podré sentirse de ella? No, 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 no lo sé. No, 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 no recuerdo. Vamos a probar. Vamos a dar mucha echarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Másile de Kattuno! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Tengo que recordar que el señor Gachi te puedo avanzar muy bien Esas superficies Podréis sacar esa moneda No veo como Vamos a ver Poquito a poquito Poquito a poquito No me acuerdo la manera de De asaltarlo quizás No, tampoco Oh, yo quiero esa monedita Vamos a ver como lo conseguimos Oh, otra vida gatuna Que creo que yo llorando de gatos Tengo mucho camino de gatos como Loki Y en él está inspirado nuestro gato samurai De nuestro lobo Espero que lo esté gustando Al igual que lo estáis Oigan chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal STC Y regalen un me gusta por nuestro amigo Mario Bro No quiero maquinar Oigan, Mario me izquierdo Ay, ay, ay Quiero esa moneda Vamos a evitar Vamos a evitar No quiere conmigo Como si quiere, esa moneda Uff No hice, no hice, no hice Muy bien, sigamos, sigamos Muy bien, pasamos una fase más Cuántas ganas, qué ganas hemos conseguido Creo que 6 y 9 Pero bueno, lo importante es la recompensa A ver si me valora un poco más Bien, recompensa de 150 No andamos mal Veamos que se puede avanzar en el ala oeste Bien, un martillazo más Wow El ala oeste está lista Al 8% de la construcción Muy bien, aquí se escapataz Fíjate, ya terminamos con la planta baja del ala oeste Todo va bien, el mismo por las nubes No puede ser de forma Oh, en un capataz así Ok Ah, por cierto, si quieres admirar todo el castillo prime Ya Que no te caiga encima Me falta el ala principal y el ala este Bueno, el ala este en ese caso Sigamos construyendo Creo que me alcanzan las monedas, ¿verdad? A ver Ok Un primer martillazo Espero que tenemos que conseguir Ah, con la zona de la planta baja del ala este El responsable es el tot azul Sigue completando las tareas ¿Se lo suelen las finanzas en solas? Ya lo sé Necesitan más monedas Claro que sí Uy, se quedó dormido ese perro A ver Oh wow Yo también quiero encargarte tareas A ver, ¿qué cosa quieres? Dime Muchas gracias Fuga entre garras oscilantes Siempre hay que hacer guardar un paseo Me atrapa algunos Ok Ah, ¿qué tal? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ya, vamos a hacer esta tarea con nuestro amigo Wow, calcetín Llega a la mente sin que te atrape Ah, ninguna Ay, el abuelo será Oiga, me acabo de recordar Me había ganado un Yoshi en otra aventura ¿Podrán recuperarlo? Esas super monedas Son las que vale Vale bastante Vale la pena también Ay, ay, ay No quiero caer Ah Eso me refería Me refería Bien Ok, podemos trepar Bien Me voy por aquí Por mi monedita Todas las posibles Ay, no quiero saber Eso es super moneda A ver, a ver, a ver Chicos, ¿verdad? No olviden suscribirse también A nuestro otro canal Les dejo el enlace después En la descripción No olviden Suscribirse Y aquí encontrarán Nuevos videos Muy pronto Ay, ay, ay No deben caerme Estos picos de nieve Estos picos de nieve Ah, lo lanzo por allá Pucha No puede ser A ver, a ver, a ver Ay, pero yo quiero una vida Más, voy a ser más grande Vida, no Qué moneda me la gané Ah, quiero ser más grande No, por ahí un honguito Que me va a crecer Rayos Bueno, la pasé Siendo chiquito Pero la pasé Es muy importante ¿Cuántas monedas gané? 75 monedas ¿Cuánto de recompensa tendré? Vamos a ver A ver Oigan 200 de recompensa No está nada mal Está más que bien Diría yo Ya me gané Un martillito más A ver Más tareas Más tareas A ver ¿Qué nos dice el twat verde? ¿Ya terminamos la planta baja Del aloeste? Sí, ya sé Hace ganas de venir El primer piso Del alo principal No podemos empezar A trabajar En el primer piso Del aloeste Ok Poco a poco Vamos avanzando En el castillo A ver Vamos Ganemos más Subi bajas Catapulta Ok Para ejecutar Un salto bomba Subi bajas Y mantenerlo Por los aires Lo cae al otro lado Vamos pues Vamos Amigotudo Oigan chicos No olviden activar La campanita De notificaciones Así no se perderán Ninguno de nuestros Videos Mucho menos De nuestro amigo Mario Ay Soy chiquito A ver Eso parece Que es parecido A lo del sol ¿No? Ay Entendí Sí pues Subi bajando Ay 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 Entonces Debe mantenerme En el centro Ay Ahí viene Otro Ay 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 No 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 Ay Esto Lo podré Aplastar Ay La fregué ¿Qué pena He podido ser más grande. A ver si por ahí me conceden otra. No puede ser. La fregué de nuevo. Oigan ya. Esto sí lo hacemos. No puede ser. Bueno ya. En esto lo voy a hacer mejor. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Lo bueno es que gano más monedas. Hay que verle a positivo. Dale, dale, dale. Hay que esperarlo acá. Perfecto. Muere. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. Vamos. Pero en el centro. No, no, no. Lo perdí, el honguito. Qué pena. Bueno, ya, ya. Vamos, vamos, vamos bien. Que me va a gustar ese honguito. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Ay, con calma, con calma, con calma. Respira, respiren. Vamos bien, vamos bien. Chicos, no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal. Les estoy dejando el enlace en la descripción, muchachos. No pierdan tiempo, ya venlo, ya. No se perderán de muy buenos videojuegos. Muchos más fuertes que el nivel de Mario. Y muchos más fuertes que los de STC. Y también más largos, ¿sí? Serán tipo aventura. Un poco de terror, probablemente. Y más acción. No pierdan tiempo, ¿eh? Estoy esperando a que... Seamos más en esta nueva aventura. En este nuevo canal. Para ir a subir nuevos videos. Oigan, y no olviden, dejadme sus comentarios. Quiero saber qué les parece nuestro Mario Maker 2. Escríbanme. Oigan, ¿será que no? Hola. Fregué de nuevo. Ah, ya era grande. No puede ser. Ah, miren, así era el truco. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ea! ¡Bien! Y yo he cumplido, chicos. A ver, ¿cuántas monedas hicimos? Fue 58, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántas de recompensa? Uy, son 250. Creo que el perrito me dio más monedas de recompensa. Con una miserable. Muy bien, pero siquiera creo que alcanzamos, sí. Un martillito más. Llegamos al 11% del castillo. No sé. ¿Alcanza tiempo para otra aventura? ¿O tomamos un descansito? No, voy a continuar con esa... El ala de la derecha. Uy, 3.19. También avance un poquito acá en la principal. que comenzó la construcción de la planta baja de la principal de trot rojo está cargó tu compra de la tarea sin parar que es lo tuyo nosotros nos tratamos de construir si claro mi misión es conseguir muchas monedas haciendo muchas tareas nuevas pero ahí nos quedamos muchachos espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a este se regaló un me gusta y no se pierdan el siguiente vídeo los espero pronto y y y y y